Dios que nos... Muy buenos días, mi nombre es María Esperanza Bermúdez Palma, rectora de la unidad educativa León de Puebres Cordero. Se celebra la sesión solemne en este momento, coméntenos sobre eso. Sí, hoy celebramos la sesión solemne al cumplir 89 años de creación de nuestra unidad educativa. Es por eso que estamos aquí con nuestro distrital, con todos los invitados y con una misa afro. Es importante también lo que usted menciona, incentivar también la cultura y también incentivar nuevos implementos aquí en la unidad educativa, ¿qué decir de eso? A ver, sí, es muy importante incentivar acá la cultura, porque esto nos lleva a enseñar a los niños los saberes ancestrales. Como ustedes pueden ver, esta misa afro que estamos realizando nos conlleva a ellos también. Y no solo eso, también recibir la bendición divina de nuestro Señor. ¿Qué decir de las diferentes entidades que se han presentado, por ejemplo, las autoridades? A ver, las diferentes entidades, cómo son las autoridades. Aquí tenemos al señor distrital, ingeniero Patricio Miqueta. Tenemos también acá la señora presidenta de los colegios de periodistas de Esmeraldas. Tenemos también al ingeniero Carlos, director del medio ambiente, quien nos ha donado 9.32 metros cúbicos de madera para realizar la casa de nuestros abuelos, para realizar muchos asientos que tenemos acá. Y también hoy estamos en construcción del parque ecológico. Nos encontramos en la Unión Educativa León Férez Cordero, la cual está festejando 89 años de su creación, con una población de estudiantes de 611 alumnos, con 34 docentes, y un bachillerato en ciencia, el cual ha permitido fortalecer realmente a los jóvenes que están en esta parroquia, la parroquia Vuelta Larga, que también está festejando su parrocalización. Y estamos haciendo una vinculación para demostrar que no solamente es el estudio, sino también hay que enlazarnos con las actividades diarias de la comunidad para poder alcanzar esos objetivos deseados. ¿Es importante el recorrido que ustedes realizan por todas las instituciones, sobre todo en parroquia? Así es. Normalmente, solamente se hacía anteriormente lo que era oficina. Me estoy caracterizando por no hacer solamente oficina, sino que hacer territorio para palpar las necesidades que entienden todas nuestras unidades educativas y tratar de solucionar alzando la voz a planta central. Diferentes implementaciones han dado en esta unidad educativa también. Por ejemplo, el parque ecológico. Así es. Esta unidad educativa es una unidad emblemática y es una de las que nos da el ejemplo a seguir por las demás unidades educativas, ya que, como ustedes ven, las instalaciones son de primera, pero gracias a la buena labor, a la buena conducción de la señora rectora, que realmente es una rectora de formación, de corazón, no es una rectora improvisada, que le gusta lo que hace y radia a sus compañeros esa bondad, esa gratitud por la educación, por los jóvenes y por la educación de Esmeralda. sigan fortaleciendo los que acepten estas ofrendas.